El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 2 de Marzo, del Libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Socorred al oprimido. Proteged el derecho del huérfano. Defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabes obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús habla a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos dicen pero no hacen. Dían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedón para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Raví. Vosotros en cambio no os dejéis llamar Raví porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro padre el del cielo. No os dejéis llamar maestros porque uno solo es vuestro maestro el Mesías. El primero entre vosotros sea vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Muy bien hermanos esta es la palabra que el Señor nos da en este martes de la segunda semana de cuaresma. Estamos viviendo ustedes saben un tiempo de conversión de vuelta al Señor. Por eso miren lo que nos decía la primera lectura. Lavaos, purificaos. Dice el Señor apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Socorred al oprimido. Haced de la justicia. Proteged el derecho del huérfano. Defended a la viuda. Y luego esa primera lectura tiene una promesa espectacular. Una promesa es un regalo que el Señor tiene en la Biblia para ti que tú debes reclamar para tu vida. ¿Cuál es esa promesa? Aunque tus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Y qué significa eso? Que si tú tienes una experiencia profunda del amor de Dios y aceptas en tu corazón a Jesucristo, Jesucristo puede purificarte de tal manera que tus pecados que eran rojos como púrpura, blanqueen como la lana. Hicieran como la escarlata que queden blancos como la nieve. Esto el Señor lo puede hacer por ti y por mí. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso yo te invito para que sigas convirtiéndote en esta cuaresma que es convertirse. Desear profundamente que tú desees profundamente que Jesucristo venga a vivir en ti. Y Jesucristo viviendo en ti va a obrar este milagro, este milagro de convertirte. De arrancarte de pecados miserios, de amarguras miserias, de esclavitudes miserias. Que comencemos pues este día en el nombre del Señor, pidiéndole a Él que nos convierta y nosotros nos convertiremos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por por los siglos de los siglos. Amén.